¿Qué pasa con los servicios postales interrumpidos? ¿Qué pasa con los servicios postales interrumpidos? Lo cual ocasionó que los termómetros, literalmente, se congelaran. Incluso la Secretaría de Protección Civil de Guerrero alertó de las variaciones de temperatura que se podrían sentir en diferentes partes del estado, sobre todo en aquellos con mayor altitud sobre el nivel del mar. Pero ni el frío congelante detiene a la Internet. Desde el miércoles se han compartido diferentes imágenes mostrándolas heladas en todo su esplendor. A continuación de... Mostramos algunas de las más viralizadas. 1, 2, 3 a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salud entérate porque vamos... Más al baño cuando hace frío. Virales con estos memes y el frío te vas a congelar, pero de risa. Más al baño cuando hace frío.